Todos a bailar Todos a bailar Todos a bailar Quiero, quiero, quiero bailar Quiero, quiero, quiero gozar Quiero, quiero, quiero moverlo, baby, sin parar Date, date una vueltecita Sube, sube bien la manita Mueve, mueve la cinturita Y todos a bailar Mueve, mueve la cinturita Mueve, mueve la cinturita Mueve, mueve la cinturita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!